Ya estamos dentro de la cocina, vamos a ponernos primero alcohol en gel. Sí, igual ya yo me re que te lavé las manos porque para hacer la masa de las arepas hay que meter un poquito de mano. Yo cuando vamos al principio con un tenedor. Mira, los problemas anteriores no nos han ido muy bien con la cocina porque uno hizo, Susana Jiménez en vivo hizo una tortilla. Y le quedó horrible. Le quedó horrible, sí, vamos a ser sinceros. Yo igual ya pedí ayuda de mi amiga Yulay. Mira, el agua yo la pongo un poquito tibiecita, pero nada, una cosita, la medio caliente en el microondas. Y me voy tirando la harina, es como un pancito venezolano. Y entonces yo le voy tirando la harina de maíz precocida. Y esta ya te la venden acá en todas las dietéticas. ¿Ves? Mira, va quedando así. Yo le meto así de gorda. Manteca. Manteca, se la meto de regla. De gorda, y se ve lo que es el cuerpo de esta mujer. Lo hermosa que está. De gorda para que quede así, ¿eh? Mira cómo va quedando. Yo después te voy a mostrar y le pongo una pizquita de sal. ¿Qué tal? ¿Talco? No, no, no. Sal, sal. Esta igual es sal. Rosa del himalaje. Ah, del himalaje. Ah, pero bueno. Pero Dios. No, mentira. Dice que ya hay una pizquita de colorante. Qué listo que va a buscar, dice. Y como secretito, porque en realidad, miren, yo lo que quiero que ustedes vean es la consistencia. Porque muchas amigas mías me dicen, ay, hice las arepas. Y me quedaron horribles. Miren más o menos la consistencia que tiene que tener. No se te tiene que pegar en las manos, ¿ves? Ajá. Para que le hagan como colchis. Entonces, que dejaron en lugar de... No, me dijiste. Ah, no, no. Lo que dijiste tú todavía. Alcol, alcol. Alcol, alcol. Alcol, alcol. Alcol, alcol. Cuando se dice algo con todo el sentido, alcol, alcol, alcol. No, porque... Ya me haces, pero ya me salió. Bueno. Ves, entonces, mira cómo tiene que quedar la masa, ¿ves? Mira que no tiene mucha, mucha ciencia. Y yo, ¿sabes por qué pongo? Yo, ¿tú sabes por qué pongo el agua como calentica? ¿Por qué? Calentica. Así como tibiecita. ¿Por qué? Para que la harina se disuelva más rápidamente. Ay, mira que es verdad, ¿eh? Cuando hemos ido al Caribe y a Venezuela, te lo hacen así, perfecta. Y que fue una venezolana. Y encima cocina. Y encima cocina. Esto tienes que seguir viendo, pero no teniendo ni nada. Pero no lo rendiste. Bueno, vamos aprendiendo. Y esto se prende y esto hay que ponerlo ahí. Ah, sí. Mientras hacemos eso, vamos a ver la siguiente nota, que fue un éxito. Porque fue cuando te llevamos un bote. Ay, en el barco este espectacular que me dijiste que me ibas a llevar, como este. Un barco así, divino. Esta es la expectativa de lo que suponía Katy Fulop, ¿dónde no te haríamos a llevar? Cócteles. Cócteles. Divino, claro. Divino, un yate de lujo. Ahí estamos viendo las imágenes, son hermosas. Todo eso es lo que soñaba Katy que le íbamos a llevar nosotros. Pero no alcanzó la plata, el presupuesto era otro. Y la llevamos en un viaje pesadilla total. ¿Estás listo para verlo? Esto presenta Richardi. Si quiere vender oro, aracas, brillantes y relojes a precios internacionales, cochería Richardi. Oro hasta 5.600 pesos es gramo. A venir a alvear 1.572 en recoleta. Richardi es de mi absoluta confianza y el único que paga es su araca por araca. Recuerde, 48151547. A venir a alvear 1.572. Richardi, cochería de confianza. Momento de río aquí en Fisi. Un río donde te llevan, en verdad, está rapidísima. Claro, dice, rapidísima encima. Te giran. Para abajo. ¿Hay necesidad de hacer esto? No sé, los bosquitos más chicos son así. ¿Te pusiste remelente? Porque vos sos muy dulce, te van a picarlo. ¡No! ¡No, no, no! ¿Me has dicho remelente? No. Porque yo soy viejo, nadie va a ir a picar. Seguro que no vamos a hacer el giro. Para abajo. No. ¿Cuál es el giro aquí, el otro? Claro. Para cobrarla. No, no se confía. No, 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 no. Esaán. con sus cosas ¡Ay, qué chico! ¡Moré con el chico! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi vida! ¡Increíble! Yo tenía sido chico o moría, no sé. Estamos llegando a la tribu de Ikea Caniva, que se ponía el problema de las piernas. Hablaba un poquito. Hablaba un poquito para ganar, solo lo que más buscaron preferido. Y los grandes siglos en siglos de los Caniva. Hace 150 años empezamos, que era más grande. ¡No! 600. Igualdad, y lo recién. Es buen lindo paisaje. Los tocas y se duermen. Ven, ven, ven. Se duerme también, mira. ¿Lo tocas así? Resulta ser que... Na, 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 na. No sé si vas a poner bola. Me vas a poner en bola. Las mujeres tienen que tapar, y se les pueden dar las piernas. Los hombres pueden venir como quieran. Está lleno de reglas, muy machistas acá. ¡Vamos! Es así. No se les pueden dar los pechos, no se les pueden dar las piernas. Pero yo sé, porque sos una tentación para morar. Sí. Estoy muy feliz. Es así que te acaso con el agua por el dedo. Sí. ¿Puedo? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no.